Hola, soy SuperArnold y te apuesta un Pokémon a que cada vez que quieres jugar en la computadora la tienes que encender. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy SuperArnold y les vengo a dar un nuevo video para este día. El día de hoy les voy a dar un video que a todos les podría gustar, porque hoy ha sido un día increíblemente hermoso. ¿Y de qué hablo? La Navidad. ¿Qué es la Navidad? Pues... No sé qué es la Navidad. Lo bueno de la Navidad es que estamos celebrando juntos, en familia, celebrando el nacimiento del niño de Dios y ser felices con nuestra familia. Y si quieren que explique algo así, puede ser así. Hola primo. Ah, hola primo. ¿Cómo estás? Yo, pues muy bien. ¿Y tú? Ah, muy bien. Te quiero dar este regalo. ¿En serio? Yo también te quiero dar este regalo. ¡Feliz Navidad! Pero la verdad es que la Navidad puede ser cruel a veces, y a veces te pueden pasar este tipo de cosas. Hola primo. Hola, ¿qué tal? Ah, no, pues muy bien. Aquí te tengo una Play 4 para ti, para Navidad. Ay, gracias primo. Yo te tengo esta PoliStation. Bueno, a veces las Navidades no suelen ser tan buenas, pero lo bueno es que puedes estar con tu familia, tener un gran banquete en tu mesa, y ser feliz con las personas que amas. Bueno, si es que decimos, podemos decirlo así. Sí, pero si en una ocasión eres una de esas personas que tienen bajos recursos, o sea, pobres, te puede pasar un tipo de cosas así. ¡Genial! Ya es Navidad. Por fin Santa nos va a traer regalos. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Qué crees que nos traerá? Ah, cosas increíbles. Eso, supongo. Es lo que creo de él. El día de Navidad. ¡Genial! Ya es Navidad. Sí, qué bueno. A ver, ¿el árbol? ¿Qué crees que te trajo? Ah, me trajo unos calcetines. ¿Y a ti? ¿Una camisa? ¿Santa nos ha estafado? Sí, nos ha estafado. ¡Pregunta! ¿Qué es lo que le pediste a Santa en Navidad? Pues sí, es una respuesta un poco rara. Yo lo que pedí fue una PoliStation, y la verdad... ¡Me la trajo! En fin. Ya, este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de gusta de acá abajo. Tampoco olvides suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis. Si quieren ver más videos de mí. Tampoco olvides seguirme en las otras redes que tengo abajo en los comentarios. Y quería desearles una feliz Navidad. Que cuiden bien. Y que tal vez volvamos a vernos en el próximo año 2021. Yo me tengo que ir. Cuídense mucho. ¡Chau, chau! Hola, me da mucho gusto volverlos a ver. La razón por la que no hice un video en los días de Navidad fue porque estuve muy ocupado editando este video. Y fueron como dos días más este intentándolo recrear. Porque era una sorpresa para todos ustedes de Navidad. Y la verdad creo que me salió muy bien. Pero lo bueno es que aún seguiré haciendo videos. Solamente que por ahora no he grabado ningún gameplay por ahora. Pero cuando tenga uno listo, se los voy a enseñar. Descuiden. Y no hay nada de malo en no tener tiempo. Solamente que no he tenido demasiado para poder hacerlo. Pero bueno, espero que este video al menos les haga reír. Les haga sonreír. Como un buen regalo de mi apreciación por todos ustedes. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.